Vamos a ver, para multiplicar dos fracciones Lo que se hace es multiplicar líneas Y punto pelota Es que no hay más Sería Esto sería 2 por 4, 8 3 por 5, 15 Y si se puede se simplifica Pero ahí no se puede Si yo pongo 3 cuartos por 2 sextos Sería 3 por 2 3 por 2, 6 Y 4 por 6, 24 Esto se puede simplificar ¿Entre cuánto? Que sería 3 doceavos 3 doceavos, si divides entre 2 Y todavía se puede simplificar un poquito más Entre 3 No, entre 3 No te pueden dar decimales, Nito Un cuarto ¿Vale? Yo esto lo veo así 6 por 4 es 24 Es un cuarto Pues 24 entre 6 es 4 ¿Vale? Y ya está Poquito a poco, Nito Y ve cogiendo las cosas ¿Vale? ¿Qué es lo que se puede hacer unación? ¿Qué es lo que se puede hacer